Empezar nuestra clase. Vamos a seguir haciendo problemas sobre deformación de vigas. Entonces, ingresamos a nuestra pizarra para poder desarrollar esos problemas. Bien, vamos a ver, tengo que hacer todavía algo. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos este ejemplo que es resolver y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lógicamente, siempre primero hacemos el equilibrio. O sea, vamos a tener una reacción que podemos llamar R1 y una reacción que podemos llamar R2. La deformación de vigas va a estar involucrada en el tema de fuerzas en Y solamente. Las de X nos van a generar esfuerzo axial, pero no estamos viendo por el momento eso. En este capítulo estamos viendo básicamente lo que son las deformaciones de las vigas y eso nos permite analizar las fuerzas en el eje Y. Entonces, comenzamos. Sumatoria de momentos en el punto 1 igual a 0 y asumimos el sentido horario como positivo para el momento. Entonces, tenemos la fuerza de 2.000 por 3 más el momento que está actuando en ese punto, que es 500, más esta carga en forma de trapecio dividimos en un rectángulo y un triángulo. El rectángulo va a tener 500 kilogramos sobre metro de altura. Entonces, empezamos con el rectángulo. Más 500 por 3, por 3 más 2, 5, más 1,5, 6,5. Luego el triángulo. La altura del triángulo va a tener 800 desde abajo. Entonces, 800 menos 500 nos queda 300. Entonces, decimos 300 por 3 entre 2, por... La distancia desde 1 hasta el centroide del triángulo va a ser 5 metros, más 2 tercios de 3 metros. Y más 2.000 por 10, igual 0. Entonces, de acá calculamos las reacciones de 2. Y va a ser... A ver, ¿dónde está la calculadora? Tenemos 200 por 3 más 500. Más. Más. Más 2.000 por 10. Más 2.000 por 10. Más 2.000 por 10. entre 8 ahora sí 4.925 kilogramos calculamos el R1 aplicando sonatoria de fuerzas en Y igual a 0 entonces tenemos a Y menos 2000 menos 500 por 3 menos 300 por 3 entre 2 más R2 aquí es R1 menos 2000 igual 0 entonces ese R1 es en despejado y igual positivo 1025 me sale bien con las reacciones calculadas seccionamos en el último tramo de la viga seccionamos ahí y dibujamos en el otro extremo el diagrama de cuerpo libre de esa situación entonces vamos a ver asumimos que la viga es esta ya esa viga anotamos las reacciones R1 luego consideramos la fuerza de 2000 el momento de 500 después después acá el trapecio donde estamos viendo que tenemos un rectángulo de 500 y toda esta altura vale 800 ¿qué hacemos en esa situación? prolongamos hasta la sección y vamos a tener una altura desconocida y acá restamos eso entonces todo esto vale Y y eso vale 800 bien tenemos R2 y lógicamente nuestra distancia llega o X hasta donde vamos seccionando ¿no? luego vamos a necesitar el triángulo que de acuerdo a lo que estamos viendo vamos a tener tres por 300 que es el original ¿no es cierto? y a esta altura voy a denominar Y1 que va a ser igual a todo Y menos 500 después lógicamente esta base va a ser todo el X menos a ver cuánto tenemos aquí tres metros dos metros tres metros y X entonces va a ser todo el X menos tres seis siete ocho inicialmente no es ocho todo el X menos cinco metros eso es entonces por semejanza de triángulos yo voy a decir negro Y1 sobre X menos cinco va a ser igual a 300 sobre tres de acá yo voy a tener que Y1 va a valer 300 sobre tres de cien por X menos y eso voy a reemplazar en vez de Y1 si ahora nos vamos hacia abajo tenemos que analizar el trapecio un trapecio que de acá a acá me dice 800 entonces lo que va a quedar aquí es Y2 Y2 vamos a ver así está bien estoy haciendo muy muy grande no aguantar mis integrales ya entonces voy a ver que Y2 va a ser todo el Y menos 800 ¿no es cierto? Y es Y1 más 500 menos 800 de donde Y2 es igual en vez de Y1 voy a reemplazar 100 por X menos 5 más 500 menos 800 eso ya sumaré 100 ¿sí? por favor ¿o no? tengo que poner no no puedo evadir voy a empezar más cerca si no no me va a entrar o sea Y1 estoy viendo que es 100 por X menos Y más 500 menos 800 entonces Y2 desarrollando 100 X menos 500 más 500 menos 800 500 se elimina entonces Y2 va a quedar 100 por todo el X menos 8 esto es ya a ver vamos a tratar de ser entrar ahora tengo desarrollado todo entonces vamos a empezar con la ecuación de momento más o menos aquí el momento a ver es R1 por X o sea 1000 1025 por X menos tengo la fuerza de 2000 todo el X menos 3 menos 3 el momento 500 por X menos 3 a la 0 menos 500 por X menos 5 por X menos 5 sobre 2 sobre 2 menos el triángulo que considera solamente Y1 Y1 por X menos 5 sobre 2 por X menos 5 sobre 3 que este es un tercio ¿no? el brazo el primero es el área base por altura sobre 2 y el otro es el brazo más la reacción de 2 4.925 por todo el X menos 8 más el rectángulo 800 X menos 8 X menos 8 sobre 2 más Y2 X menos voy a borrar esto por favor y luego voy a ajustar ya más el triángulo ¿no? Y2 X menos 8 sobre 2 X menos 8 sobre 3 listo Sí por X menos 8 voy a dejar así ya voy a pasar a limpio para poder enviarles después en PDF ¿sí? por favor entonces estoy anotando ahorita solo la respuesta de Y2 y el desarrollo voy a ajustar un poquito para que no se vea tan feo ese es el momento entonces esto igualamos para la ecuación de momentos y decimos EY segunda derivada de Y respecto de X dos veces igual copio todo eso 1025 por X menos 2000 X menos 3 más 500 X menos 3 a la 0 menos puedo hacer 500 dividido entre 2 es 250 X menos 5 al cuadrado menos en vez de Y1 reemplazo 100 X menos 5 entonces en el numerador queda 100 sobre 6 por X menos 5 1 a 2 más el de Y1 3 al cubo más 4 4.925 5 X menos 8 menos 8 800 entre 2 400 x menos 8 al cuadrado más Y2 en el numerador 100 sobre 6 X menos 8 al cubo es eso ahora la integramos primera integral tenemos Y DY sobre DX igual 1025 por X al cuadrado sobre 2 menos 2000 X menos 3 al cuadrado sobre 2 más 500 por X menos 3 a la 1 menos 250 X menos 5 al cubo sobre 3 menos 100 sobre no sobre 6 todavía no X menos 5 a la 4 6 por 4 es 24 más 4925 X menos 8 al cuadrado sobre 2 más 400 X menos 8 al cubo sobre 3 más 100 X menos 8 a la 4 sobre 24 más CU segunda integral la segunda integral va a ser E Y igual a 1025 por X al cubo sobre 6 menos 2000 X menos 3 al cubo sobre 6 más 500 X menos 3 al cuadrado sobre 2 menos 250 X menos 5 a la 4 sobre 12 menos 100 X menos 5 a la 5 sobre 5 por 4 es 20 5 por 2 es 120 más 4925 X menos 8 al cubo sobre 6 más 400 X menos 8 a la 4 sobre 12 más 100 X menos 8 a la 5 sobre 120 más C1 por X más C2 bien esas serían las integrales nos vamos a la otra hoja para calcular C1 y C2 y decimos si X es 0 entonces Y es 0 por tanto C2 es 0 ¿no? eso habíamos dicho siempre que el apoyo coincida con el X igual a 0 la constante de la elástica siempre es 0 al inicio de la viga si es que el apoyo está con el inicio de la viga ¿sí? entonces nos vamos al otro punto el otro apoyo está volvamos volvamos 3 5 8 en 8 metros ¿sí? X es igual a 8 metros entonces Y es 0 por tanto tenemos E Y 0 igual si Y es 0 todo es 0 ser igual a ver recuerda mi fórmula tenemos 1025 sobre 6 tengo anotado en un papelito yo voy a seguir para no estar yendo viniendo ¿sí? X al cubo por 8 al cubo menos 2000 sobre 6 dice X menos 3 8 menos 3 5 al cubo 5 al cubo 500 sobre 2 esto es 8 menos 3 también 5 al cuadrado menos 250 sobre 12 esto ya es 5 metros 8 menos 5 3 a la 4 menos 100 sobre 120 8 menos 5 a la 5 3 a la 5 y los 8 menos 8 es 0 0 o sea esto ya con el triángulo de abajo más C1 por 8 entonces de ahí calculamos C1 C1 nos da a ver 1025 por 8 al cubo sobre 6 menos 2000 por 5 al cubo sobre 6 más 500 por 5 al cuadrado sobre 2 menos 250 3 a la 4 sobre 12 menos 100 entre 8 menos 6.270 kilogramos por metro al cuadrado eso es C1 ahora C2 es 0 entonces respondemos la pregunta nos dice calcular E y para X igual a 5 metros entonces decimos para X igual a 5 metros se tiene que E y es igual a 1025 sobre 6 por 5 al cubo menos 2000 sobre 6 es X menos 3 5 menos 3 es 2 al cubo más 500 sobre 2 otra vez es X menos 3 al cuadrado 5 menos 3 es 2 al cuadrado y el resto ya se elimina vean la ecuación tenemos hasta aquí donde he puesto una flechita el resto es 5 menos 5 es 0 0 y negativo se elimina en este término de la expresión y tenemos y tenemos C1 por X entonces hay que copiar el valor de C1 en nuestro caso menos 6270 por X que vale 5 C2 es 0 entonces eso es y eso calculamos E y Y es igual menos 11662 o más 5 kilogramos por metro al cubo eso es esa es la respuesta para este problema entonces bien rápidamente veamos otro problemita este es largo dice calcular las dimensiones de la sección transversal en la figura de modo que no sobrepase los siguientes valores admisibles esfuerzo normal admisible 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado esfuerzo cortante admisible 720 kilogramos sobre centímetro al cuadrado deformación admisible 0,0025 metros y tiene un módulo de elasticidad de 4 por 10 a la 5 entonces comenzamos con el cálculo de reacciones vamos a dejar debajo libre para dibujar los diagramas porque aquí como se estarán de esfuerzos normales yo tengo que dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momentos no hay fuerzas en X entonces vamos a dejar el diagrama de fuerza normal perfecto decimos sumatoria de momentos y 1 igual 0 el sentido horario será positivo estamos diciendo que aquí está R1 y acá R2 bien vamos a hacer rápidamente las reacciones o sea vamos a tener momentos esto es 800 menos R2 por 3 más 220 por 2 por presión a 4 igual 0 R2 es igual a 800 240 853 33 kilogramos ahora calculamos R1 decimos sumatoria de fuerzas en Y igual 0 vamos a tener R1 más R2 menos 220 por 2 igual 0 entonces aquí R1 va a ser menos 413 33 bien la figura es simétrica su centroide debe estar en la parte media entonces el centroide lleva R1 va a ser va a ser igual a 4 la altura es 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 A la mitad va a ser 6 A eso es el centroide pero antes de cambiar de tema dibujemos el diagramo dice menos 413 33 asumimos hacia abajo menos 413 33 no hay fuerza alguna hasta R2 entonces menos 413 33 más R2 que es 853 33 nos da 440 y menos 220 por 2 menos 240 llegamos a 0 bien tenemos entonces hasta aquí área 1 área 2 y área 3 calculamos los momentos decimos menos 413 33 por 1 me va a dar una variación de 0 a menos 413 33 en ese punto vamos a dejar hasta aquí está actuando un momento de 800 entonces sumamos 800 a ese valor tenemos 386 coma 67 nos representamos con una línea recta el momento ese luego volvemos a aceptar el área 2 menos 813 punto 33 por 2 440 sale 30 como 99 me da como desde donde entonces con variación lineal uniforme me vengo hasta aquí menos 440 desde donde ando no y a eso sumamos el área 3 que es más 440 por 2 entre 2 y sale 0 este es el diagrama de momentos que puedo ver aquí que el momento máximo es igual a 440 que cosas newtons o perdón kilogramos por metro cuando lleve como estén centímetros los esfuerzos tengo que llevar a kilogramos por centímetros hay que multiplicar esto por 100 que más podemos calcular la inercia si está bien la inercia hemos dicho que asumimos que el rectángulo o la figura está llena no en estos casos así llenito si entonces tenemos la base será 2 3 4 5 6 7 7 veces a por la altura hemos dicho que es 12 veces a al cubo sobre 12 restamos primero vamos a restar estos dos que estoy pintando que estoy pintando con celestito entonces 2 por a que es la base la altura ¿cuánto es? 4 veces a está marcada al cubo al cubo sobre 12 menos ahora estos espacios que estoy haciendo con anaranjado porque porque el resto si existe entonces 8 veces 2 por 2a es su base por 10a ¿no? 10a al cubo sobre 12 calculamos esa inercia ¿cuánto nos da? 664 a a la 4 ¿qué más tengo que hacer? calcular creo que nada más ya entonces decimos ahora el esfuerzo normal máximo es igual al momento máximo por la distancia c sobre la inercia y esto va a ser menor o igual que el esfuerzo admisible que está representado de esta manera con una raíz encima sobre el coeficiente de seguridad si no hay valor de coeficiente de seguridad el coeficiente es 1 ¿sí? entonces ahora sí aquí es en plazo datos el momento es 440 para llevar a centímetros multiplicamos por 100 la altura c es este es igual a y barra ¿no? 6 veces a dividido entre la inercia 664 a a la 4 esto va a ser igual al esfuerzo admisible que dice 1200 sobre el coeficiente de seguridad que es 1 entonces se queda 1200 entonces puedo simplificar una de aquí con una de estas y queda el cubo por tanto a a va a ser igual a la raíz cúbica de 400 por 100 por 6 o no por 100 440 por 100 por 6 que divide a 664 por 1200 entonces a va a ser igual 0,069 no miento 0,069 centímetros eso es a entonces ahora que tenemos a vamos a decir y barra 6 veces a 6 por 0,069 cuánto nos da 4,14 centímetros otro otro valor la inercia 664 a a la 4 664 0,069 a la 4 esto es igual a 150 50,51 centímetros a la 4 bien ahora veamos que pasa con nuestro esfuerzo cortante pero aquí creo que no va a entrar vámonos a la otra hoja esfuerzo cortante ¿cómo es la la figura? ya es una y más o menos vamos a tratar de darle forma a ver un ratito perdón hay 3,4 así está bien luego 1,2 y listo 2 y nos vamos hasta aquí arriba aquí hay 4 veces A entonces 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 20 12 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 23 24 24 26 26 Bien, en la sección 1 hemos dicho que A' es cero. Eso involucra que el esfuerzo cortante en 1 es cero. ¿Sí? No nos olvidemos que el cortante es fuerza cortante. A ver, el esfuerzo cortante es B por A' llevada sobre la inercia por B. Eso es. Sí, eso no tenemos que olvidarnos. Entonces, sección 2. La sección 2 es este rectángulo superior que vamos a churar para que se quede más clarito. Con rojito. Esa es la sección 2. O sea, el área de la sección 2 va a ser lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué datos necesito? La fuerza cortante. ¿Cuánto vale la fuerza cortante máxima? 440. ¿Sí? A' ¿Cuánto vale A'? Es A de altura por 7A, ¿no? De base. Hemos visto con el centroide. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, está bien. 7A. A por 7A. Eso es 7A al cuadrado. Reemplazamos su equivalencia de A. ¿Cuánto valía A? A ver, vamos a ver. Hemos dicho que A vale 0, 69. Entonces, 7 por 0, 69 al cuadrado. 3, 33 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto vale llevarla? Llevarla en esta situación va a ser la distancia desde el eje neutro, desde donde estoy poniendo ese puntito negro, hasta el centroide de A rojo. Entonces, tengo 2A más 3A son 5A. Más 0, 5, 5, 5A. Entonces, 5, 5 por 0, 69. 3, 8 centímetros. La inercia. Ya hemos calculado la inercia, ¿no? 150, 51 centímetros a la 4. La base B. Es toda la longitud, toda la base de nuestra figura. Entonces, 7 veces A. 7 por 0, 69 nos da 4, 83 centímetros. Entonces, tenemos todo. Tau 2 va a ser. Desemplazo datos. En vez de fuerza cortante, 440. A' 3, 33. Y barra 3, 8. Dividido entre la inercia, 150, 51, por la base B, 4, 83. Entonces, tau 2 es igual a 7,66 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahora, decimos, para. Tau 2''. Es punto de concentración de esfuerzo, ¿no? Entonces, tengo, ¿qué cambia ahí? La base B. La base B va a ser solamente, 1, 2, 2, 3 veces A, porque los de 2A están huecos. Entonces, 3 veces A. Eso vale, 2,07 centímetros. No cambia nada más. Entonces, tau 2'. 440, por 3,33. 3,8. 150,51. Y 2, 0, 7. Tau 2' es. 17,87 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Sección 3. En la sección 3. Ahora, vamos a considerar, además de eso que está con rojo, estas áreas. Esas áreas. Entonces, estoy formando una especie de E. donde la prima va a ser igual a A por 3A, pero eso es por 3 de las 3 columnas que están con azulito. A por 3A por las 3 columnas más. A por 7A. O sea que A' es 9 más 7 16A cuadrado. y eso va a ser igual por 0 69 7,62 centímetros al cuadrado. Perfecto. llevarse. Y llevarse. Esto es largo. Llevarse. Vamos a comenzar con las columnitas. 3 por A por 3A por. Tengo 2 más la mitad de 3 1,5. 3,5A. Más A por 7A por ese es el área por la distancia de su centroide. Otra vez. 2 más 3,5 más 0,5 5,5. Todo eso entre la suma de áreas. 3 por A por 3A más A por 7A. O sea, 16A cuadrado, ¿no? Y llevarla va a ser igual 4,37A. Multiplico 4,37 por 0,69 me sale 3,02 centímetros. Con la base B es 3 veces A. Este es igual a 2,07 centímetros. Perfecto. Ya tengo todo. Calculo el cortante 3. El cortante 3 es igual a 440 por 7,62 por 3,02. Todo dividido entre 150 y 51 por 2,07. Entonces tau 3 vale. 32,5 para tau 3 prima. Todo se repite, ¿no? Menos la base B. ¿Cuánto vale la base B ahí, en tau 3 prima? Solo va a ser A. Porque así abajo de esa línea solo tengo esta. Entonces va a ser A. Y eso, como sabemos, vale 0,69 centímetros. por tanto, tau 3 prima es la fuerza cortante por A prima 7,62 por I barra 3,02 150,51 por 0,69. Entonces, tau 3 prima. ¿Cuánto sale tau 3 prima? 97,5 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. finalmente la sección 4. La sección 4 que va a ser hasta aquí. En la sección 4 ¿qué tengo? A prima. ahora tengo solamente dos columnas semejantes, ¿no? Entonces, 7A por A más 2 por A por 3A más más por 3 más 2,5A ¿verdad? Eso sería A prima. Entonces, A prima va a ser 18A al cuadrado por 0,69 18 por 0,69 8,57 centímetros al cuadrado. O sea, 0,69 al cuadrado, ¿no? y evas A por 7A por su distancia al centroide 5,5A más A por 3A o sea, son dos columnas 2 por A por 3A su distancia al centroide 3,5A tenemos una reita y nos vamos a ir hacia abajo por favor más me falta uno, ¿no? A por 5A y la mitad y la mitad de esa altura 2,5A entonces también tenemos esto y aquí vamos a poner el denominador total perdón que haga eso hemos sumado y tenemos que el área es 18A cuadrado entonces y barra va a ser igual a 4 veces A eso es igual a 2,76 centímetros bien creo que tengo todo 440 por 857 por 2,76 dividido entre la inercia 150 por B y B es igual a A ¿no? B es igual a A y eso va de 0,69 centímetros 0,69 tau 4 me da 100,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado este tau 4 es nuestro tau máximo ¿no? porque es el que estoy calculando en el eje neutro y es el valor mayor de todos los tau que he calculado entonces ¿qué puedo decir? que el tau máximo igual a 100,2 es menor que el tau admisible ¿cuánto vale el tau admisible? veamos 720 kilogramos sobre centímetro al cuadrado entonces cumple ¿no? cumple entonces está bien el valor de A que hemos calculado bien ahora pasamos una línea y vamos a tratar de dibujar tau 1 tau 2 tau 2 tau 3 tau 3 tau 3 tau 4 tau 4 y más o menos así se refleja hacia abajo este será nuestro diagrama de fuerza cortante donde podemos apreciar que el tau máximo está en el centro de A bien ya tenemos el cortante más entonces todavía A vale 069 vamos a otra hojita para desarrollar la deformación dibujamos el diagrama de cuerpo libre tenemos la viga y tenemos la reacción R1 que era negativa ¿no? ¿cuánto valía esa reacción? menos 413 coma 33 otra cosa que tenemos es un momento a un metro el momento que está en este sentido de 800 kilogramos por metro luego tenemos la reacción R2 ese es positivo y vale 853 coma 33 a partir de la R2 tenemos una carga distribuida de 220 metros o perdón kilogramos sobre metro acá estará el momento que debemos calcular debe estar alejado en la distancia X del origen entonces tenemos un metro dos metros y X ese es nuestro diagrama de cuerpo libre entonces a partir de ese diagrama de cuerpo libre yo digo el momento va a ser igual menos 413 coma 33 por X más por el sentido horario 800 por X menos 1 a la 0 más 853 coma 33 por X menos 3 y menos 220 por X menos 3 X menos 3 sobre 2 eso es igual igual esto y segunda derivada de Y respecto de X dos veces igual menos 413 coma 33 X más 800 X menos 1 a la 0 más 853 coma 33 X menos 3 y menos 220 sobre 2 X menos 3 al cuadrado primera integral EY de Y sobre de X igual menos 413 coma 33 X al cuadrado sobre 2 más 800 X menos 1 0 más 1 queda 1 más 853 coma 33 X menos 3 al cuadrado sobre 2 menos 220 X menos 3 al cubo sobre 6 más segundo segunda integral EY igual a menos 413 coma 33 X cubo sobre 6 más 800 X menos 1 cuadrado sobre 2 más 853 coma 33 X menos 3 al cubo sobre 6 menos 220 X menos 3 a la 4 sobre 24 más C1 por X más C2 calculamos C1 y C2 el apoyo está al inicio de la viga ¿sí? X es 0 entonces Y es 0 por tanto C2 es 0 ¿no? en la primera integral o perdón en la segunda integral si X es igual a 3 metros es del otro apoyo ahí Y también es 0 por tanto 0 igual menos 413 coma 33 sobre 6 por 3 al cubo más 800 sobre 2 3 menos 1 2 al cuadrado 3 menos 3 es 0 0 entonces más C1 por 3 C2 ya es 0 de acá cálculo C1 86 coma 66 por centímetro al cuadrado o por metro al cuadrado por metro si las distancias están en metros eso también vamos a ver por metro al cuadrado bien no me tengo que olvidar yo que tengo de dato y que vale 664 a a la 4 aquí vamos a hacer lo inverso vamos a calcular a y vamos a comparar con el a que teníamos antes y otro dato que tengo es E que vale 4 por 10 a la 5 este es en el enunciado kilogramos sobre centímetro al cuadrado entonces ahora que tenemos que hacer tenemos que ubicar donde está la deformación máxima como ubicamos decimos decimos que la primera integral va a ser 0 o sea la pendiente tiene que ser 0 entonces en la primera integral 0 igual en la primera integral estamos reemplazando ese 0 para calcular x ¿no? menos 413 coma 33 sobre 2 por x al cuadrado más 800 x menos 1 más 853 coma 33 sobre 2 por x menos 1 ahora no es menos 1 es menos 3 x menos 3 al cuadrado aquí abajito vamos a continuar aquí ponemos menos menos 220 sobre 2 no la primera integral sobre 6 x menos 3 al cubo más c1 y c1 hemos calculado ¿vale? 86 coma 66 nos ha salido positivo más 86 coma 66 pero ese 86 coma 66 no va ahí no va con x bien en esta ecuación calculamos x a ver voy a poner a mi calculador 2 coma 66 me sale el resultado este está en metros por si acaso entonces ahora digo para x igual a 2 coma 66 metros calculamos e y pero conozco e y conozco y voy a anotar así e y es igual a menos 413 coma 33 sobre 6 por 2 coma 66 al cubo más 800 sobre 2 por 2 coma 66 menos 1 1 coma 66 al cuadrado ahora 2 66 menos 3 es negativo menos lo mismo al otro término por tanto más 86 coma 66 por 2 coma 66 no c1 por x calculamos todo eso y voy a decir e vale 4 por 10 a la 5 la inercia 664 a a la 4 y es y no se supone que este es el y máximo que estamos calculando he calculado todo lo del segundo miembro y me da 36 coma 2 pero que me da kilogramos por metro al cuadrado entonces voy a multiplicar por 100 al cuadrado centímetros al cuadrado entonces aquí voy a tener todo en centímetros de donde calculamos y máximo 36 coma 2 por 100 al cuadrado divido entre 4 por 10 a la 5 y divido entre 664 me da 1 coma 363 por 10 a la menos 3 sobre a a la 4 yo he visto en mi enunciador que hay una deformación admisible y esa deformación admisible vale 0,0025 pero metros si llevo a centímetros eso hay que multiplicar por 100 0,0025 centímetros no es cierto esa es la deformación admisible por tanto como conozco la deformación máxima de aquí del del dato de la deformación admisible voy a decir que a va a ser igual a la raíz cuarta b 1,363 por 10 a la menos 3 que divide a 0 25 si estoy despejando a entonces a va a ser igual a 0,27 centímetros llamemos a 2 bien 0,27 centímetros y puedo apreciar aquí que a 2 es menor que a 1 porque porque a 1 valía 0,69 centímetros entonces a va a valer 0,69 centímetros esa es la respuesta se escoge la mayor distancia calculada eso es a bien este es el problema es el más largo que hemos resuelto pero estamos considerando todo el tema de esta segunda parte este es nuestro último problema de lo que es deformaciones mañana ya vamos a avanzar esfuerzos combinados lo que es flexotraxotorsión y con eso acabamos la materia bien muchachos aquí vamos a quedar hoy para mañana que mañana entremos a un nuevo tema si díganme díganme vamos a pasar clases con el auxiliar es que desde que inició no hemos pasado con él uy no no sé del auxiliar pensé que estaba pasando a ver le voy a llamar mañana y mañana en la mañana les aviso si muchas gracias listo dime podría volver a la anterior página que le dar a ver mis resultados ya listo bien si no hay nada más muchachos nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana chau que les vaya bien chau que les vaya bien chau Gracias.